Un viejo amor me dijo que yo estaba rota Difícil de querer y de entender Me convencí que era distante y fría Como una mañana tras llover Pero ahora sé, pero ahora sé No estoy rota No, no estás rota Otro amor se esfumó, ni siquiera dijo adiós Me pregunté qué hice mal, si es que realmente le hice mal Si soy bonita o no, mejor o peor Si vale lo que doy Qué triste obsesión Está bien ser quien soy Y no estoy rota No, no estás rota Porque si quiero bailar Siempre me tengo a mí Mi piel y mi verdad En la oscuridad Y si quiero cantar Siempre me tengo a mí Mi piel y mi verdad En la oscuridad No estás rota 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 No estás rota